Son muchas las dudas que tienen los padres ante la vuelta al cole de sus hijos por la presencia todavía del COVID-19. Hasta ahora han permanecido en casa y con vigilancia paterna, pero en septiembre vuelven a juntarse con más personas. Algunos niños ya lo han hecho en escuelas de verano y han permitido comprobar cómo será el retorno a las clases. La vuelta al cole es un poco arriesgado adelantarse a cómo va a ser. Lo que sí podemos decir es que la escuela de verano, aquí de momento hasta la fecha, está funcionando muy bien. Los niños en general están cumpliendo muy bien las medidas establecidas y estamos muy orgullosos por ello, por cómo lo están haciendo de bien los niños. Y sí que nos ha permitido ver a priori cómo podría ser el curso que viene. En ese sentido, la enfermería escolar es la responsable de la organización y cumplimiento del protocolo en las escuelas. Precisamente esto es lo que más preguntan los padres. Por eso hicimos un protocolo resumido dirigido a las familias en las que lo explicábamos explícitamente y luego hicimos un resumen también a modo de infografía, que es lo que habéis podido ver en la cartelería, de manera que les quedaba muy claro. Además, nosotros de forma frecuente utilizamos la vía telemática, enviamos circulares, vía online. Para la tranquilidad de los padres más preocupados, Alicia lanza un mensaje. Si el centro educativo cuenta con un profesional sanitario, en este caso con una enfermera escolar, esto da un plus de seguridad porque ya tienes a una persona experta en la materia sanitaria que va a velar por el cuidado de los detalles. Es cierto que Consellería, en este caso, y el Ministerio lanzan un protocolo, pero es muy general. Ese protocolo hay que adaptarlo al centro escolar. Entonces, a partir de ahí, como mensaje de tranquilidad, que al final todos estamos en esto, ya seamos empleados, ya seamos padres, ya seamos niños, estamos todos en lo mismo. Como hoy todos, vamos a intentar remar hacia el mismo lado, que es intentar prevenir el contagio. Los niños también se muestran preocupados ante el inminente inicio del curso, pero sus dudas quizás sean un poco distintas. Preguntan que cuándo se va a morir el coronavirus, que hasta cuándo vamos a estar así, que si es necesario estar siempre con la mascarilla, que realmente, cómo se pueden ver los virus en las manos, la verdad es que es bastante curioso. Una vuelta al cole que deja en evidencia más que nunca que la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos es una necesidad. No sólo para descargar trabajo al personal docente, que en este caso se le añade la presión de no tener una formación sanitaria, sino también por la tranquilidad que aporta a los padres, tener una garantía para la salud de sus hijos y de la protección minuciosa que les aísla de peligros externos.